Hola chicos, ¿qué tal? Aquí me tenéis. Que vamos a tratar de poner esto un poquito más alegre el día. Ayer fue 9 del 9 del 09, un día histórico. No, tranquilos, si lo habéis perdido o no os habéis dado cuenta, no pasa nada. Para el año tenéis el día 10 del 10 del 010. Es otra oportunidad que tenéis de crear un día histórico. Y para el siguiente año tenéis el 11 del 11 del 2011. Por lo cual tenéis una tercera oportunidad de hacer algo importante en la vida. Contra, estoy viendo un barco velero que me anda por aquí. ¿Lo veis? Perfectamente. Bien, aquí están mis flores. Vale. Y después de este preámbulo y de estos saludos amistosos que os quiero dar a todos los oyentes de mi grupo, vamos a tratar de poner un poco de musiquita alegre para animar el día. Bien, vamos allá. ¡Gracias! I kissed you goodbye at the airport, held you so close to me, I said, so here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this is the way to go. You will forget about me when I'm on that plane, forget about me when I'm on that plane. But tonight, 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 I wanna be with you tonight. Tonight, 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 tonight I wanna be with you tonight The plane took off and my love went with it The chillin' with my bow cheeks on And the man who stood there next to me said Everything is gonna be alright I said nothing is gonna be alright But thank you anyway And then I saw you facing the airplane with you I weighed my hands and I shouted to you Tonight, 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 tonight I wanna be with you tonight Tonight, 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 tonight I wanna be with you tonight I wore a t-shirt and my worn-out hat Abandoned as a summer cat And as I stood there as a broken hearted I realized you got the car key still So I broke into my own old car I fell asleep on the passenger seat I dreamed of summer sex with you And you whispered in my ears Tonight, 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 tonight I wanna be with you tonight Tonight, 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 tonight I wanna be with you tonight Why can't you leave me tomorrow? Why can't you leave me tomorrow instead? Why can't you leave me tomorrow instead? Tonight, 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 tonight I wanna be with you tonight Tonight, 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 tonight I wanna be with you tonight ¡Gracias! ¡Gracias!